hola soy chepe carlos de a l soledad viene un tutorial donde vamos a enseñar algo genial llamado github page o página de github que termina de ser sitios web interesantes gratuitos y muy por muy geniales hoy les mostraré paso por paso cómo se instala cómo utiliza y cómo pasar más de cosas simples y también complicadas acompáñenos en esta gran aventura démosle gracias a nuestro amigo camilo en disco que nos dio una gran combinación cómo levantar las páginas como verán llorando montones proyectos que los pongo públicos para que lo puedan probar tendencia artificial a mí no otras cosas y no he hecho tutoriales eso por lo cual es durar debemos cumplirlo también si ustedes quieren a unirse a la comunidad hacer preguntas y compartir entre en al disco link en la descripción guido page es un parte de guido que te permite a ustedes levantar sitios web de su repositorio dijo pues nunca lo utilizaba un lugar genial para guardar código y puede compartirlo y trabajar con otros problemas y si son promedores empiecen a utilizarlo en serio deben utilizarlo en la parte de arriba podrán encontrar la explicación de cómo usarlo en windows y también aquí vamos medio tocarlo pero no vamos a estudiarlo muy a profundidad guido page te permite tener páginas web sencillas para utilizar y lo mejor que son gratuitos eso sí vamos a usar páginas estáticas por lo cual vamos a html javascript en otros lenguajes del lado de clientes no mostrar nada más de datos por lo cual por proyecto simple esto es una cosa genial y de tu portafolio tu página tu empresa y otras cosas interesantes si no puedo usar cosas como hace datos que puedo hacer conmigo page perfecto aquí tengo mi página web de noche de formación donde tengo todos mis tutoriales todo lo que yo muestro mi tutoriales ahí está como es tutorial de acá que uso mi celular desde mi computadora aquí muestra información tengo el código fuente tengo datos interesantes y si fuera uno un poquito más complejo aquí está gente artificial que quita el vídeo aquí tengo los índices para poder saltar dentro del vídeo alguna parte de él como ahí ese es como tener el botón y también tengo aquí los códigos que yo mostré por hacer clic aquí para el código fuente y lo pueden descargar también si usted lo desea también aquí tengo mi página personal mía que también lo tengo subida en guijo page también tengo un proyecto entre artificial que la neurona que también con esto es que la usé también en mi celular que ven aquí a la palma y con mi celular no puede cargar páginas locales subo la información a guijo page y la pobre también será para hacer mi entrenamiento mis pruebas también es genial para proyectos de entrenar las cosas en otras cosas proyectos pequeños que usted quieren subir y probar y estar haciendo diferentes cosas interesantes también tengo aquí un proyecto que está haciendo un sistema para analizar el crecimiento canal de youtube que aquí suben su información que exporta al canal y lo suben acá y él hace un análisis que yo puedo venir y estar verificando cómo hago para decidir si voy creciendo o en baja este es de mi canal de youtube algún día voy a publicar esta herramienta si sea un canal de youtube por pongan entre el disco y díganme porque el pop a esta herramienta porque la prueba y pueden ver cómo van ustedes en su crecimiento de su canal que estoy aún me falta un par de cosas pero está muy genial y yo lo uso probablemente internamente aquí y no todo esto podemos hacer con hijo page como digo es gratuito es fácil utilizar y en el tutorial vamos a mostrar parte parte como será manera fácil que sólo una página web normal y también cómo vamos a usar un subir una cosa más difícil como mi sitio web de noche de programación recuerden para aumentar dos cosas básicamente nos queremos subir la página web html o en ya que le encontré en web programación y una cuenta dijo la cuenta dijo es gratuita la pueden crear de manera gratis o tienen confirmar con su correo electrónico y esto lo que necesitan github es como una red social básicamente que donde comparte el código se pelea con aquí se me muro yo diciendo proyectos como veces web socket sigo proyectos como gomit mxc también suba de trending code sigo también gente que sube el código y también máquina público que año empezó a seguir hoy también a poquito sin en mi cuenta de programador no si me voy a la parte de arriba yo puedo aplicar aquí en el más dar nuevo reproductorio poner un nombre pone aquí super pochito el pollito y le puedo poner la descripción de acá lo que sea público por la información que yo quiero crearlo bueno que me cree con un leme o un ritme que se espera la licencia ahora el me crear el escritorio y un escritorio hasta ahorita esto normal repuesto como cualquier otro pero en este escritorio donde subimos otros códigos nuestro trabajo también podemos decir que también tengo una página pública de github page vamos a clic acá en salir como hasta abajo y aquí nos va a dar opciones la primera vez forma que mover nosotros que el mismo no cree la página web y nos de una página web pre hecha y poder con otro de otra página web más con más personalización verdad aquí podemos crear página web y entre las temas que él te puede dar ya para que tú en crees tu sitio web yo voy a escoger digamos este luego aquí arriba seleccionar ya me a un sitio web con unas cuantas cosas ya escritas ahí yo podría venir aquí modificar el código y siempre usando la interfaz de github que podemos utilizarla acá recuerden también podemos hacer tomó consola con atom como ven el tutorial que pudimos arriba una información como lo hicimos usando el creador interno de github él nos crea otro otra cadena o otro branch de nuestro código aquí tenemos tenemos el branch master o el default mostramos en tu código y aquí tenemos el branch del código nada más nuestra página web si me voy aquí a settings y otra vez me voy a github page de nuevo aquí me muestra el link entró en ese link y ya tengo la página web cargada en github page si yo quisiera modificarla digamos quisiera poner aquí un texto en español me ponía mi repositorio a la rama porque como esto crea una rama darle aquí entramos en el index le damos editar y estamos usando markdown voy a hacer un vídeo de ver en el futuro que es marlon ponga la descripción si lo desea que básicamente forma de escribir el código de manera fácil para verlo cómo está formando y también se ve a chico cuando estamos también editando el montón de lugar se usa llamarlo y es súper súper genial ahí puse un texto de prueba nada más que tienen aquí hay dos números indica que es un título este un nivel le pongo aquí una información de porque el cómic hago salvar ahí me voy a la página web recargo ya se actualizó la página está ya el texto que agregue pero como ven no es tan genial usar estos temas que vienen de hecho porque no podemos modificar mucho y no tenemos acceso tanto al código pero es una buena base hoy veamos cómo podemos hacer una página nuestra propia digamos que trabajamos con algo html con javascript y css que bien bonita pues una copia de mi página personal de chepecarlos.com que también mi página es buscar un honor un nuevo reportor porque vean los pasos cómo se hace ahora aquí nuevo reportó a poner siempre que los dos le voy a que lo cree que crea un ritmo y la licencia le voy a crear aquí perfectamente puedo hacer usar atom o un entorno que obtenga con git para poder subir el código m html acá y mi imagen todo lo que necesite yo o puedo usar algo que es más para que empezando que es subir directamente aquí lo archivo por aquí subir archivo puedo subirlo y ahorita puedo arrastrarlo o seleccionarlo voy a arrastrar el rollo lo que tengo dentro me fondo y aquí tengo archivo de mi página web personal que son las imágenes y el índex al html o ganarlo luego arrastrarlo poner ahí y como son un montón de imágenes para subir una por una esto damos segundos y me va a decir que ya tiene cuando tenga listo esperemos unos momentos yo termino de subir los archivos puedo seguir subiendo más si es necesario ahí tienen todo archivo que subir como una confirmación o un comité me está procesando archivo como sube un montón de imagen va a tardar un rato hubiera estudiado más liviano yo me subieron archivos como ven aquí están subidos ahí el índex al html que si lo abro pueden ver que son un págino con css un poquito de javascript y un montón de códigos e imágenes que he agregado yo y si me voy a imágenes aquí ven las imágenes que yo he subido son imágenes de algunos de mis cosas que he hecho personales ahora estos son un código sólo como si fueran mis proyectos que tuviera un código personal que yo tuviera pero si quiero hacerlo aquí hubo page me voy a settings me voy para hasta abajo y aquí en vivo page no vamos a usar el creador por defecto y no vamos a introducir que queremos crearlo con nuestra rama maestra master y queremos usar el pleca o root porque también nosotros podemos seleccionar mira quiero usar este este folder que tengo aquí específicamente para mi página pública y lo demás todo es código personal mío que estoy trabajando no sé ahorita en este caso es pleca lo voy a salvar ya me lo creo ahora va a tardar unos segundos en que levanten una página web aquí está el link hace clic y como lo que vamos a subir va a tardar unos segundos en cargar esto es una pequeña cosa que hay que hacer para que subir los archivos tardar unos segundos en que se carguen y ya podemos verlo utilizarlos como nosotros queremos esperemos otros segundos ahí está ya la página ya está cargando ven que el mismo sitio web similar a aquel que le mostré un ratito y es una página estática que genial digamos para algo empresarial para sus cosas personales para su portafolio de trabajo en otras cosas ahora su página web en html y la sube en gijo page que está genial ahora si entendí bien ahorita que todo usted dice pecarlo es que se puede usar html javascript y css verdad pero eso no puede usar una base de datos en efecto es una página estática pero hay algo que puedo utilizar que es casi igual de genial que lo que uso yo por mi página noche de promoción si bien aquí tiene artículos información y no creo cada página yo aparta con html para ser específico les puedo mostrar cómo está internamente esta página no creo agregó un tutorial nuevo lo único que hago me vengo creo un archivo que asimilar a este hasta que ven acá pongo el título el aire y el nombre de la fecha de youtube a los tópicos en los links que muestro en descripción y con esto se crea esta página esto se llama jekles que es una herramienta genial que es de hijo que permite generar página web estática muy muy rápida y muy muy buena usted lo puede trabajar de manera local aquí como ven en mi código local que estoy trabajando escribiendo el código y sólo hago un push yo a github ella se compila o se genera usando jekles y me genera página web ya en html y obviamente tengo información de cómo yo quiero que genere la página web pongo quiero que así sea el título quiero que agarre este header y él lo agarra lo compila y genera la página web estática que ha sido una manera muy genial para hacer páginas de proyectos más grandes incluso voy a aumentar un módulo nuevo a mi sitio web de noche de programación y espero que ustedes lo empiecen a utilizar que es que usted puede ver sus códigos y si usan guijo page pongan el link ahí en la página de noche de programación quiero ver qué cosas nuevas han creado y que están usando con este sitio a montón de estudiantes míos yo se los recomiendo para proyectos de internet de las cosas cosas interesantes para sus tareas para que suban ahí y así hoste en sus proyectos mientras consiguen algo más genial o más grande para hacer cosas más avanzadas pero con el sitio web que me acaba de mostrar chepe dice aquí ya pecar los puntos guijo punto yo un pleca chepe carlos muy largo no se ve muy bien en efecto no se ve bien pero podemos nosotros poner un dominio personalizado presentamos un par de cosas uno compra un dominio como comparo en diferentes sitios web yo recomiendo uno en específico que es éste que con un amigo me lo pasó y tengo que agregar información al récord o agregar información extra que nos diga cuál es cuál es este es el repositorio cual donde apunta y otras cosas interesantes yo se pasa algo un poquito aquí desde el tutorial pero ustedes lo que desean pongan los links en la descripción y yo posturas de eso lo mostrar básicamente que hice en mi dominio en este caso es donde noche de programación yo apunte a los servidores del hijo que está aquí están y en el ser en el repositorio o en el github page yo les puse en esta información de ellos mira ya apunte el dominio de noche de programación a tu información y en unos días ya estará todo listo su dominio personal en dijo page y así lo pueden ver como ya tengo yo acá tanto chepe carlos como la página de noche de programación tiene un dominio personalizado ahora y una manera utilizarlo y no en resumen dijo page sirve para proyectos pequeños proyectos de una página estática o cosas empresariales es gratuito es fácil de utilizar y termina de ir progresando porque tienen toda herramienta de guijo internamente versionado cuando permiso otra gente que los vea que lo modifique o agregue su información que lo que yo he agregado hace poquito que es esto aquí va para que otras personas puedan agregar su información y yo pueda aceptar su código y recibirlo y esto es genial para hacer diferentes proyectos espero que este vídeo les haya gustado desde el camino en youtube de manera un agradecimiento muy especial a todos otros pechos que nos apoyan para seguir creciendo si usted quiere apoyarnos también para que podamos hacer más vídeos en la línea inscripción y entre nuestro peito para poder tener un canal especial en nuestro disco soy chepe carlos de am salve de un próximo vídeo adiós